El martes 9 de noviembre hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de las energías renovables y de la urgencia de acabar con aquellas energías contaminantes para garantizar la conservación de nuestro hábitat. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del estado desde nuestra web rojoynegrotv.org el martes 9 de noviembre a las 21 horas. Te esperamos. ¡Gracias!